Twitter ingresa más y reduce sus pérdidas, aunque sus responsables reconocen su incapacidad para fidelizar a sus usuarios. En el segundo trimestre, la red social estadounidense ingresó 455 millones de euros, un 60% más que un año antes. Además, perdió 124 millones respecto a los 131 del año anterior. Y su número de abonados ha crecido hasta 316 millones. Pero el cofundador de Twitter, Jack Torsey, admite que la audiencia ni se incrementa ni se mantiene lo suficiente en su red social. La conexión una vez al día ha bajado al 44%. Tampoco hay relevo aún para el exdirector general Di Costolo, que dimitió el mes pasado.